La Policía Nacional logró la captura de un menor de edad quien agredió a cuchillo a un hombre en medio de una riña a las afueras de la Galería Popular de Valledupar la tarde de este 27 de mayo. En video aficionado quedó grabada una riña callejera a las afueras de la Galería Popular de Valledupar. Los involucrados en este acto de intolerancia portaban cuchillos y se amenazaban mutuamente con hacerse daño hasta que uno de ellos hirió a su contrincante. La captura de este sujeto ocurrió en flagrancia y en las próximas horas esta persona será judicializada por el delito de lesiones personales. Es de anotar que a los pocos metros donde ocurrió el ataque hay un CAI de la Policía Nacional. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.